Noche Noche Tu que fuiste testigo de nuestras pasiones Dile que la espero sin ningun reproche Que sin ella no es igual Pero noche Tu llegas y me encuentras solo aquí en mi cama Pensando en los momentos en que ella me amaba Dile que aquí la espero yo Dile que no puedo, que muero sin ella Que me mata el tiempo sin tener sus besos Dile que aquí la espero yo Dile que a tu cielo le falta una estrella Dile que mi soledad espera por ella Que quiero amarla como antes Dile que aquí la espero yo Dile que no puedo, que muero sin ella Dile que mi soledad Dile que mi soledad espera por ella Que quiero amarla como antes Dile que mi soledad Dile que mi soledad espera por ella Dile que mi soledad espera por ella Dile que mi soledad espera por ella Que mi soledad espera por ella Dile que no aguanto una noche más, sin ella Ya mi cama está esperando, está esperando por ella Dile que no aguanto una noche más, sin ella Sin sus besos que me embriagan, sin su carita tan bella Dile que no aguanto una noche más, sin ella Dile que regrese junto a mí, que quiero estar con ella Dile que no aguanto una noche más Dile que no aguanto una noche más, sin ella Dile que no aguanto ni un minuto más, sin ella Dile que no aguanto ni un minuto más, sin ella Dile que no aguanto una noche más, sin ella